Partido pendiente, triunfo de Bellavista sobre Cerro 4 a 0. Martín García suma 2. Diego Alonso, la figura de Bellavista, suma el tercero. Después, López Báez, Henry López Báez, extalleres y boca con el cuarto. Ya en la fecha 6, triunfo de Peñarol de irregular campaña sobre Maldonado 2 a 0. El Tony Pacheco y Pandiani. Los gritos del equipo conducido por Julio Rivas, ex entrenador de Bellavista. Defensor Sporting, el Violeta golea al Liverpool 5 a 0. El primero a través de un argentino, Danilo Tocelo de penal. Elio Mar con el segundo, otra vez, el ex deportivo español Belgrano de Córdoba, Danilo Tocelo. Elio Mar nuevamente intercambia en el protagonismo. Y por último, Vizca y Sacú. Y el triunfo final de Defensor Sporting, 5 a 0 sobre Liverpool. Pasamos a la victoria de Rentistas. La conquista de Ponzo, 1 a 0 sobre Frontera Rivera. El equipo en donde se desempeña Rubén Paz. Rampla, gol de Coahuén. Vence a Paysandú Villavista, 1 a 0. Cerro, le gana a Tacuarembó 2 a 1. Los goles de Pintos y Artías. Mendoza anota para Tacuarembó. Triunfo de Danubio, correcto. 4 a 1 sobre River. De Sousa con el primero. Núñez marca el segundo. De Sousa y su aparición nuevamente a través de los voces pasos. Y por último, Martín Ojeda para Danubio. El argentino Martín Ojeda. Por eso la reiteración. Y el cuarto. Por último, Corvo. Achicando para River. Victoria de Danubio, 4 a 1. Nacional, el tricolor en el centenario de Montevideo. Empata 3 a 3 con Bellavista. El primero, Rubén Sosa. El segundo, De Coelho. Lembo. Descuenta para Bellavista. El Buri Alves. El ex hombre de Independiente. Va a marcar el tercero. Para el conjunto dirigido por Hugo de León. Después llegaría el empate. El descuento otra vez de García. Y el 3 a 3 final de un argentino. Facundo Gareca. Exatlético Tucumán y Ferro Carril Oeste. Y el empate 3 a 3. Dar un papel, dar un papel, toda mi vida estoy dispuesta a borrar. Más fútbol.